¿Qué pasa si la pandemia de COVID-19 mantiene una tendencia a la baja? Porque el porcentaje en exceso de funciones ha bajado afortunadamente y de una manera drástica de 40.5% en 2020 a 5.7% para este año. Y yo no implico, no revela de ninguna manera que deje de transparentarse por este solo hecho información relacionada con la responsabilidad de las y los servicios públicos en relación con los altos y alarmantes niveles de hospitalización y de funciones que se han verificado en nuestro país. Si bien la vacunación contra la COVID-19 ha contribuido y sigue contribuyendo a mantener en niveles mínimos las hospitalizaciones y registros de defunción, ello no puede coartar por ninguna manera la rendición de cuentas sobre las acciones y omisiones de los responsables del control de la pandemia, en este caso por interés de la persona particular del doctor Hugo López-Gatell Ramírez.